Lista Ok, yo te digo, yo te digo, ¿qué onda? No te bajes, no te bajes, no te bajas Oh, si todavía no me he bajado Pues ya me morí Apenas iba a entrar Ah, entonces ¿Quiere aparecer conmigo? A ver, aguanta, aguanta Yo te digo cuando reaparezca Ya, ya, reaparece, reaparece Ok, ¿dónde estás? Ahí donde... Vamos a Foxtrot No, a Charlie, vamos a Charlie Ahí aparecí en Foxtrot Voy a Charlie Bueno, vamos a Charlie Hemos perdido el control del objetivo golf Oh, manche Rockfeet 2.25 teme, Rockfeet Ey Ahora Ahora Ah, sí Ay, chica, es que no es lo morenito, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carl duro es? No sé, pues... Bueno, me voy a fallar Voy en... Voy a rafaguear, tengo una... Ya, ya vi, ya sé cuál eres Este es un avión, ¿verdad? Ya, chica ¿Qué? ¿Esto es rafaguear? Sí, güey, a ver, a ver, a ver Eres ese que disparó, ¿verdad? Ah, no Sí Ando disparando, ando peleando contra los aviones Escuchad, acabamos de perder el objetivo, Fox Su-50 ruso ¿Se acuerdan lo mejor? Mira, mira, uno Regarde, arto, Charlie Ya tenemos el control del objetivo Alpha Ahora, Charlie, ¿estás donde andas? Voy para Fox Cuidado, otro pato Ah, mi... No hay nada de rival Voy a Fox Ah, mejor voy a Fox Voy al Alpha Voy al Alpha Cuidado, chico Perro, vato Estoy peleando contra dos, yo Delta está suelto, ¿eh? Me mataron Escuchad, acabamos de perder el objetivo Alpha Aparte, un combate Que tonterías Parece haber un helicóptero enemigo Al norte de tu ubicación Tenemos el objetivo Bravo ¿Qué? ¿Qué? ¿Anda un helicóptero? ¿A dónde estás? Al oeste de su posición Hay un seguimiento No, 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 me aguanta, me aguanta Me aguanta, me aguanta, me va a estar revivido Ahora está revivido Vamos Vamos Trabalo, este No, hay un alto ¿Dónde andas? BK-22 Tungushka T-90 Ah, ya vi Ay, ¿cómo es esto? Toro, ya salí ¿Dónde andas? Estoy mareado con un helicóptero Sí, pero no me puedo unir a ese avión A ver Te espero arriba de Foxtrot Ahí voy a andar cubriendo Foxtrot, sale ¡Ah, cabrón, tu gusto! ¿Qué hizo el barruzo? ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con el barruzo? No, porque tenemos uno Esa contra la Rusia Se supone que estos son Aliados 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 ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo alfa! ¡Ya está! ¡Foctro! ¡Verdad un poco! ¡Vamos! ¿A dónde? ¡A Echo! ¡Defiende Echo! ¡Defiende Echo! ¡No muevas! ¡No! ¡No manches me prendieron! ¿Es que ese tanque cual es? ¿Dónde andas? ¿Ahora dónde andas? Acá voy a robar Echo Ah, ok, ok Ahora ahí te espero ¿Es Echo? Si No, no, Echo no. Vámonos a Charlie A Charlie Hay un vehículo enemigo Al este de tu ubicación actual Nomás tenemos dos, eh Tenemos X y Foxtro Tenemos X y Foxtro Tenemos Foxtro, Echo Y ya Nomás a Foxtro y Echo Quitamos, que también aquí podemos quitar Alpha, Bravo y Charlie Ah, Alpha y Bravo Tenemos unos escenarios Ojalá que uno se desee Si, Alpha y Bravo Son chivos Están cortitos Un mono Está llenando Charlie ¿A Charlie? ¿A Charlie? Si, ahora te vengo a... Está arriba de ti, Beto Se acaba de neutralizar el objetivo Foxtrot ¿Qué pasó? Vivo un monche y se acaba de destruir un helicóptero No, no, no Estoy viendo un tanque enemigo Al norte de tu ubicación A ver, ¿qué es de aquí? Verga Me trabo el vato Yo estaba agarrando ¿Qué andas agarrando? Andaba agarrando a Charlie Pero bueno, no creo que lo está para esto Y lo trabo Ok Ah Perdimos Charlie Ya tenían rato jugando entonces Si, eso ya Si, yo por eso me fui sobre Charlie Por lo mismo Ah, cabrón A ver, ahorita inicia otra Que denme el onceavo Ni aparezco yo, yo creo De lo que aparezco voy a checar la madre Hey ¿Ya apareciste? Y apareciste? ¿Ya apareciste? Apenas vamos a aparecer, vamos a aparecer en un helicóptero Ah bueno ¿Cómo es chino otra vez eh? Si, 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 si Charly lo que estoy viendo es que... Ok, te veo en Charly ¿Qué estás viendo? Que... Hay varias flotas Viendo O sea está en los directos y nada más aparece una persona No, en el helicóptero No, en el helicóptero No, en el helicóptero ¿A cuál te veo? ¿En Charly? Si Dale, dale Que pedo A ver Voy por ti Ano acá atrás Te baja, te baja Regustración enemigo, el sur de tu ubicación ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hala, madre! ¡Ya he perdido! ¡Vamos, los afastos! ¡Hala, qué afastos! ¡No tenemos que ir! ¡Yo tengo conmigo! Escucha, el objetivo Charlie está neutralizado ¡Ahora el helicóptero, ahora el helicóptero está aquí! ¡A la palabra ya no salto! ¡Hay un helicóptero enemigo al frente de tu ubicación! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡El objetivo Charlie ya es nuestro! Llevan, que llevan Al norte de tu posición actual, hay un helicóptero enemigo Pues ya no te voy a no matar Escuchad, ya tenemos el control del objetivo, Foxtrot Te para, te para, te para Ah, no, 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 aparece conmigo, aparece conmigo Sí, 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 fresco, 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 ahorita Una y las dos, muy bien Ya está Móvete, 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 móvete Súbete a la torreta eso Móvete a la torreta eso Móvete a la torreta eso Fíjala, fíjala Fíjala, fíjala ¿Te mataron? Sí, ahí te salió uno, ahí te salió uno ¿Me robaron? Sigo vivo, sigo vivo Tengo un camión, traigo un camión ¿Te estás ahí? Nada, nada, no estás subiendo No, atención, se ha tomado el objetivo Alpha No, 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 no El objetivo grabo está neutralizado ¡Ey! ¿Nos están quitando Foxxon, eh? Estoy aquí, estoy en Foxxon ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la mitad, la mitad! ¡Estamos a la mitad! Tenemos el control del objetivo ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! a la perga hay un carro atrás, atrás, atrás hey, nos robaron del camión nos robaron del camión nos mataste ahora si vamos en ese coche voy, voy, voy ya voy, ya voy gracias al lado delta, delta atención al oeste de donde estas hay un vehiculo enemigo me juro, me juro no va nadie no va nadie baja la bandera, baja la bandera es felices queríamos golfo, nos faltaría charlie y bravo acabamos de neutralizar lo que digo charlie he detectado un LAV enemigo justo al oeste de donde estas no 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 está roto acabamos de perder el objetivo al mar donde esta donde vamos a poder donde esta foxtrot, perdimos foxtrot no chingues si no lo saben cuidar estos vatos hay un tanque hay un tanque, yo no se ve foxtrot el techo, el techo del sniper el sniper muerto muerto contrabasta si hemos neutralizado el objetivo alfa falta bravo y foxtrot vamos por foxtrot hey hey cayendo, cayendo en el aire ya estamos tomando foxtrot tenemos el control de lo que digo foxtrot cayendo en el aire otro voy por el me quedan 7 balas en el cargador y 3 en la metralleta ya se fue delta al oeste de tu posición hay un vehículo enemigo hemos perdido el control del objetivo alfa hemos perdido el control del objetivo alfa ¿cuál perdimos? ¿eh? llegámonos bravo y en ese coche en ese y delta ¿a donde vamos? a bravo? a ver, en esta alfa, bravo acá aquí bravo y bravo t laten 3 2 entrar acción y 2 3 2 2 2 2 ¡No! ¡No! ¡Tierrate! 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 ¡Hemos recibido la aspetiva Paxa! ¡No! ¿Qué? ¡Me recibieron con un J-R para ti! ¡Me recibieron con un J-R para ti! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya la bajé! ¡Ya la bajé! ¡El objetivo Alpha está en el tránsito! ¡No! ¡Estamos agarrando! ¡Ya! ¡Estamos agarrando! ¡Alpha! 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 ¡Ya! ¡Ya tomando el objetivo Alpha! El helicóptero está aquí arriba Vamos por bravo Bravo, dale, aguanta ya Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Tienes un compañero al lado No, manches, aparecí bien lejos No, manches, aparecí bien lejos Tienes un compañero Tienes un compañero Tienes un compañero Tienes un compañero Listo, ya voy para allá Tienes un compañero de campo ¿Dónde andas? Harto ¿Te moriste? Voy a aparecer en... ¿Dónde estás? Aparece conmigo, aparece conmigo ¿Dónde estás? En el chopper En el chopper Eh, ok ¿Cuáles tenemos? ¿Cuántas bravo? ¿Cuántas bravo? ¿Cuántas bravo? Ya se volvió a perder No, no, no Alguien bravo Abajo, abajo, abajo No, no, no No, 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 no Tírate Estoy viendo un helicóptero enemigo Paredes de tu ubicación Escuchad, el objetivo brad Ah, me mató, me mató Si, sigo vivo, sigo vivo No manches, me mató un chino con un helicóptero nuestro Listo, vamos Ah, no, tuve Ya tenemos el control del objetivo, Alpha Dale, vamos Vamos por Bravo Vamos por Bravo Aquí uno, aquí uno No, 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 no No, 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 no Si, son dos Tengo el chóper, eh Si, dale, ahora te aparezca bien Vamos para donde mismo Eras, está costurando Alpha Ya pongo un parreo ahí Para que te pierdan a todos Ok, andate en la torreta izquierda a la derecha Hay un vehículo enemigo al éste de tu posición Ok, eh, tíralo, tíralo, tíralo a Alfa Alfa, Alfa ¿Tenemos que anda bajando un alejante o no? Tierra, tíralo No, tíralo, tíralo Puede para abajo Sí, tírate Alfa ¿Qué ha pasado? Me ha abriado Ah, terrible, terrible Para caída Estamos tomando... Tenemos un antiaéreo aquí, amigo Ok Tenemos un antiaéreo Tenemos el control de los que timo Alfa Todavía tenemos... R-R-Q en frente R-R-Q en frente R-R-Q en frente Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale R-R-R-Q en frente No, ahora sí se descargó No, ahora sí se descargó Tengo un mansista cuando se descargó No, no, ahora sí se descarga El objetivo de Charlie ya no es nuestro OOOH Me mató. ¿Te moriste o qué? Me quedo, ya es parecido. Ahí voy, voy, eh. Ahora sí, no te disparas. Voy, voy, voy. Bien, pues. Un paso. ¿Estás en el avión o qué onda? Sí. Parece un alfa, parece un alfa. Un alfa. Perdimos Charlie, eh. Bravo se está perdiendo. ¿Dónde bombardea? Bombardea Bravo, Bombardea Bravo. Bravo. Ya lo neutralizamos, ya no. Un tipo Bravo ya escucha. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No hay que hacerle un golpe. Aquí ando peleando contra un vato. 100 metros para Charlie. Golfo ya cayó. No lo veo. No lo voy a perder de mi 6. Estamos agarrando a Charlie. Se acaba de neutralizar el objetivo Charlie. Solo falta golpe. Ya te tengo. Tenemos el control del objetivo Charlie. Aquí lo tengo frente. Voy a golpe. Voy a golpe. No puede ser. Llevo otro. Te caigo. Me voy a... Che, que pedo. Eso no tiene metrallador. Es que el problema es que no tenemos ningún avión aliado. No. Me está trabando un sniper. Ah, la renta anda anda un... Un tanque y un sniper. ¿A dónde ves? ¿Dónde estás dijiste? Estoy... Delta. Me voy a mover a... Charlie. Con Charlie y yo. Digo, golpe, golpe, golpe. Parece que hay un avión enemigo justo al norte de tu ubicación. Voy para golpe. Ya te vi, ya te vi. Me tiraron, me tiraron. Ya ves que ando volando. Voy a golpe. Voy a golpe. Voy a golpe. Sí. Carly, Delta... Ya te vi. Voy a golpe. Voy a golpe. Sí. Ya te vi. Muchas gracias. Corre, güey. Estoy llegando a 250 metros. Estoy llegando a 250 metros. Al oeste de tu posición hay un avión enemigo. Acabamos de perder el control del objetivo, bravo. Madre, ya va. Madre, bravo. Pause. ¿Vos a a a a a a a? Bravo, güey. Para, laura. Parece que hay un helicóptero en el idópolice de tu ubicación. Tenemos el objetivoiafoxtra. Voy a golpe. vuelve a golpe, todavía no llego a golpe. Ah, simbolo. Al golpe. Oh, no voy a... ya, ya, Focke, ya es de nosotros ya estás abierto pero falta Bravo, wey, Bravo perdiendo Bravo ya valia madre estoy viendo un tanque enemigo, al este de tuficación ando peleando, estoy subiendo no, nada de ribar eh es que... que perro a la larga, esta bien perro, golpo eh ¡Golfe! ¡Golfe! ¡Está perro Golfo! ¡Vamos a caer a Golfo! ¡Golfe! ¡Anda un pichu vato con una RPG! ¡No está así! ¡Otro! ¡Parece que hay un L.A.V enemigo al norte de tu ubicación! ¡Golfe! 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 ¡Este! ¡Los RPG son esos! ¡Lanzacuete! ¡Los Rockets! ¡Me bajaron! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Me mataron! Voy a aparecer, voy a aparecer. Me voy a ir hacia Foxtrot para caerle a Golfo. Ok. El problema es Golfo. ¡Hay un vehículo blindado ligero enemigo! ¡Al este de tu ubicación! ¡El objetivo Golfo! ¡Está neutralizado! ¿Dicen Golfo? ¿Dicen Drap? ¡Dicen Drap! ¡Dicen Drap! ¡Dicen Golfo! ¡Acabamos de acertar con el objetivo Draco! No, pero es en inglés. ¿Dicen Golfo? ¡Mira! ¡Para! ¡Hala! ¡Renta! A huevo Ganamos Ganamos No mames Andale Oh fuerte esto Ya le estoy agarrando mala onda Ya tengo dos estrellitas Sargento de primera 2 Hola grinta Yo soy soldado de primera clase A huevo Galones 4 Que es esto Mira top 5 y 6 Galones a la Renta Tienes mas barritas que yo A ver Ya esta Es que ya esta mas equilibrado Si ya Este vato fue el que me mato Pero ahora anda en ruso La madre No puedo matar Pero nuestro equipo anda Si we Ahora aguanta Tu dices si De casualidad le cae un RPG El vato Espere De casualidad De casualidad No nos Te Veo No se No se No se El objetivo Golf ya es nuestro. ¡Suscríbete al canal! 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 No pude controlar la maniobra, vamos a llegar con... Tranquil Si, vamos, ya ha pasado la oportunidad Ya estamos perdidos, ya lo están aprendizados Vamos a darle porque no prendo Foxtrot Ok, voy para allá Echo está pelado, este está pelado Bravo está pelado Alfa Alfa? Si Llegaste Foxtrot? Voy llegando a Foxtrot Si vienes un chopper, venme, levántame y nos vamos para Charlie Si, aquí ando en un chopper Solo es 6 metros, 6 metros, soy de Foxtrot A la madre, se está recibiendo No piensa, eh Solo es de ahí Si No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Me tumbaron en la... El, el... El, el... Hay un ataque, hay un ataque El objetivo Foxtrot está neutralizado Lo tomamos y nos vamos a Que yo, que yo no vio No, no, a ver su Ya lo vi, ya lo vi Yo lo perdí Ya llegó la floca, ya llegó la floca Vamos a la eco Aquí está En el coche, en el coche Fuga, fuga, aún está algo bravo Alfa Bravo Ah, bueno Alfa Bravo Ah, sí, mejor Alfa Bravo Agua, ya tiene un poco para el lado porque el tanque no se ha visto Atención, hemos perdido el objetivo Foxtrot Alfa 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 ¡Bengalas! ¿Cómo que bengalas? Sí, son unas... Unas bengalas para que los aviones, este... Comeran, este... No como van a bombardear. ¡Ah, ya sé! ¡Ah, sí! ¡Acabamos de perder el control del objetivo alto! ¿Cómo que... ...pues con gasa? ¡Mamada! ¡Bengalas! ¿Prendimos a ellos? Sí, lo están neutralizando. Yo lo estoy moviendo, ¿no? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Acabamos de neutralizar el objetivo alto! ¡A la madre! ¡Está arriba el perro! Una pistolita me trabó. Tengo muerta, ya. Yo tambien... Voy al paso, y en al paso. Sí, me mori. ¡Su madre! ¿Cómo? Tengo que ver si son posibles. Japanese. Vamos para allá. Está tomando Bravo. Esto es un desmadre. Oye, este vato se aventó el chopper. Alpha está chido, Alpha está chido, todavía es de nosotros. No, no, ya no. No, ya no era, wey. A su madre, estamos muy lejos, wey. ¿Dónde andas? ¿Ya llegaste? No, pero no voy a aparecer. El objetivo Bravo ya es nuestro. Voy a Fox, pero, eh. Vamos, por ejemplo. ¿Me perdieron otra vez? Alfa, hay. ¿Eso está en la esquina? Oh, Alfa está feando. Por fin, el red de Alfa está en el dragón. Vamos iguales de banderas. Vamos ganando banderas. Queremos que... Ok, eh... Vamos al... Voy alfa, voy alfa. Tenemos el control del objetivo Alpha. Tenemos el control del objetivo Alpha. ¿Qué pedo? ¿Somos chinos o qué pedo? Sí. Ah, chingado. ¿No éramos rusos? El anterior. Dale, ya está... El control. Vamos por ECO. ¡Qué juicio! Voy a ECO, voy a ECO, eh. Ah, con los flores L. Me tumbaron. Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie. Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie. Agregó pues. Agregó pues. Ándale, sí que se tiene marcación. Hemos neutralizado el objetivo ECO. Ando aquí con un compa que no sé quién es, pero... Estoy con... Estoy en Foxtrot. Pero Foxtrot ya es de nosotros, ¿no? No, lo está... Se ha tomado el objetivo ECO. Ya estoy en ECO. Ya agarré ECO. ¿Otra vez agarró a Foxtrot? Sí. Están agarrando a Foxtrot. Acabamos de perder el objetivo Foxtrot. Ah, no, madre. Tengo un carrito. Ah, me despedazaron mi carrito. ¿Ya te bajaron? No. Yo te veo fiel hasta abajo. No. No, no. Chivo. Ya nada, lo voy a librar. Estoy llegando a Foxtrot. Dos cincuenta, dos sesenta. Es que necesito que los tumbes. Hay un vato... Hay un vato con RPG. No, del lado este. Me van a tumbar, me van a tumbar. Oye, no, es que... No, traen un... Un javelin con el que me tumban. Eso de rastreadores. No, no, trae un... Una jabalina, eso que buscan para el calor. Ah, no. El objetivo Bravo ya no es nuestro. Él está. Estás arriba? Si! Hi! Ya, patarito. Ahí ya tenemos float. No 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 se... Hay algo que... El perro ya me trabo Ah, es que traerme una pistolilla, perro Estoy bien foxtro, eh ¿Dónde andas? Hoy payaso Márcame Me están marcando ¿Qué te ves? Parece que hay un helicóptero enemigo justo al sur de tu ubicación Calen su madre, calen su madre Estoy llegando Me van a tumbar Me van a tumbar Estoy llegando foxtro, eh Un Charlie Vamos para Charlie No, 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 no Un Charlie Un Charlie Un Charlie No, venga Me pegó el Bat ¿Está abajo? No, no, no Sí, es que traen unos inhibidores los Bat Estos 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 Estoy viendo un tanque de delito Un poco adelante de la ubicación A nosotros en la bandera otra vez Dejame, subo bien la bandera y nos vamos a la goma Si, si, si Me dices cuando subas la bandera para pasar por ti Me veo el helicóptero La madre No mames Ahí están arriba porque no puedo subir la bandera Ya, listo Salgo en el carro, salgo en el carro Salgo en el carro, salgo en el carro No, 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 arriba del helicóptero ¡Ay, la madre! El campo ha tenido que neutralizar el objetivo Bravo Estoy helicóptero, estoy helicóptero ¡Listo! ¡Con parte de arriba o ven para acá! ¡Si! ¡Esao, esao! ¡Esao! 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 Ven arriba, ah! ¡No lo enjeo! ¡Está bien al tejado! ¡Está bien al tejado! ¡Esao! Verde que me va huevo Sí, porqué No podía bajar No podía bajar yo este ¿Cómo se llama? Es que no me lo puedo creer we, ¿porqué? ¡Ay! ¿Porqué no sé? ¿Porqué nosotros no tenemos anti-argo como esos vatos? Estamos perdiendo golfo eh Estamos perdiendo todo Vamos por golfo, porque si no van a parar el golfo, ¿eh? Perdón, el golfo no va a parar. No, 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 no vamos a parar el golfo. Ya todos, ya todos, ya todos. Right here for a foxster. Me gustaría decir, ¿verdad qué están haciendo estos vatos? Tenemos golfo, tenemos golfo, vamos por golfo. Dale, voy. Te cubro. Dime tú, ¿dónde quieres que bombardee? Foxo. Puente Lovely play, caMPen no, pente aparte de los niños No to, tengo algo, pente aparte de los niños que no, moltes por leafletes. Es operada por aquí, ¿no? Estos vatos están acá arriba, voy para arriba Hemos neutralizado el objetivo Fox Drone Estaba acostadito aquí el niño Oh mames, somos chino ¿Ganamos o perdimos? ¿Qué pedo, ganamos o perdimos? Perdimos creo Pero, ¿Cómo? Si yo agarre Fox Drone No, si ganamos Yo agarré Fox Drone, si A su mecha ¿Qué? En el 6 quedé A la madre Premios A ver, vamos a salirnos Quiero ver si se puede O sea, si podemos poner otro mapa Pues yo digo que sí Aguanta, ya entramos en este, ahorita en el otro, metemos el otro mapa No, diga, yo me salí No manches, a ver A ver, ahorita, ahorita me salgo Pilotar Bueno, chequenle el otro mapa y ahorita cualquier cosa me brinco Conquista grande, opresión, whiteout Conquista grande, opresión, whiteout Superioridad aérea a todos los mapas PESATE ILO Sí Buscar servidor Como que soy un jugador, cierta ¿Por qué? Porqué Alguien 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 No Alguien Alguien la calle del dragón buscar esa partida rápida batallas a gran escala operaciones de no emitting operations la madre 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 a el muscle la madre el Es que no me puedo unir a tu patrulla Ponte conectado y me uno Ya, ya te metí ¿Esté como conectado yo, de hecho? No, no, ah, ya Ahora sí, ya Ya estoy Ahora sí, güey Es que creo que no podemos elegir Aparte los estos Tiene que ser a huevo Una partida rápida a lo que caiga Sí Mapas básicos Valfil 4, a ver qué onda Ay, como sale el mismo Chinga mapa Sí Qué ánimo Ay, sí es el mismo Ah, no puede ser Ahora vamos a hacer de nosotros Es el mismo entonces Sí Te hubieras regresado Cómo va tu Cómo va tu este Sube, 6 4, 3 Rusos Tu battlefield Pues va bien O sea, ¿cuánto lleva? ¿De qué? El battlefield Que estás instalando Ah, lo puse en pausa Ah, ya Aquí está Estoy en la misma partida Que estaba No, porque somos Somos rusos Y no somos chinos Tenemos el objetivo Gol Atención Se ha neutralizado El objetivo Echo Toma Parece que hay un helicóptero enemigo Justo al norte de tu ubicación Acabamos de hacernos con el objetivo Echo Hemos perdido el objetivo Gol Vamos para el golpe ¿Ya te he visto? Sí Fallando Atención Se ha neutralizado El objetivo Bravo ¿Qué pasó? A ver ¿Qué pasó? Oh, mames ¿Qué? Me hicieron Pomada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anda en un helicóptero Anda en un helicóptero Ya te vi Ok Yo te digo cuando nos tiremos No estoy manejando yo, eh No estoy manejando Yo manejando Otro vato Ya, tírate, tírate Esperamos muy lejos ¿A dónde vamos? No tengo idea ¿Dónde estás? Hasta abajo ¿A ti? ¿Abajo? Hemos perdido el objetivo Fox Trot Ahí voy Vamos para Alpha Bravo ¿Cómo caís hasta allá? ¿Cómo caes? Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí te cayó Un batón para caídas, eh Sí, sí Lo estaba perviando Alfa 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 Está neutralizando Four Alfa 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 ¿Aquí? ¡Aquí está nos atranjados! ¡Vosotros ya siento vueltas metros alfa! Escuchad, ya tenemos el control del objetivo Foxtrot ¡Vamos! ¡Estoy viendo un plasma tirador enemigo! ¡Alexto de tu ubicación! ¡Vamos! ¡Al trabajo de neutralizar el objetivo Foxtrot! ¡Madre! ¡No lo puedo ir trabando! ¡Vamos! ¡Estoy con los tanques, John! Ok, voy... ¡En alfa! Sí, ahí está, aparezco guinando. Voy a aparecer en... Charlie. ¡Le voy! ¡No lo puedo ir! ¡Se ha derrumbado! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Ale, voy por alfa! ¡Ale, alfa! El objetivo Foxtrot está neutralizado! El objetivo Foxtrot está neutralizado. El objetivo Foxtrot está neutralizado. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Claro! Ya hay un tanque, ya hay un tanque. Ganamos. Eso es todo. Como manches, parecía un pelotón de como cuatro tanques. Es que cuando son así, sí está chido. No, mira, creo que ya mero voy a subir de nivel. Yo soy. No sé ni qué soy. Ah, saldado de cuarta. ¿De cuarta? No, de primera clase. A ver, déjame ver. No vi. No hay pedo. Ahí vamos. Sí, vale, man. Espera, me voy de los que entramos. No hay pedo. Yo, yo soy Juan de Nisa. Voy a golpear. Acabamos de hacernos con el objetivo gol. Voy a golpear. A todos los locales. Espegue tu blindaje pesado enemigo a la oeste de tu posición. ¡Ah, merda! Me trabó el pinche tanque. Me trabó el pinche tanque. ¡Ah, merda! ¡Aca va a aparecer! ¡Ando con un paredo mejor! ¡Esto eres el ataque! ¡Esto eres el enemigo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No, es que ando! ¡Ando vas! ¡¿Atención ir 만들ible?! ¡Atención! ¿Se ha estado en el objetivo Alfa? ¡Agretivo Alfa! ¿Quién te mató? Explotamos, este gato Pues no sé qué pasó Se fue o no sé qué pasó Voy a aparecer ahí mismo Golfo, golfo Me maté Acabamos de perder el objetivo A la mierda Voy llegando, voy llegando A la mierda, tiene muchos retrocesos para pinchar ¿Bombardeaste? Voy para el golfo El objetivo Bravo ya es nuestro Acabamos de perder el objetivo Alpha ¿Qué horas son las 5 y media? A la madre ¿Dónde andas? Golfo Voy para allá Vamos Vienen un vato acá El objetivo golf está en un trachado Ya tenemos el control del objetivo Charlie A TV Un chopper negro Listo Vámonos Vale, vámonos Vale, vámonos Félix, para el mare Oh ¿Dónde? Para donde quieras ¿Qué nos falta? Alfa 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 Listo Ya, vámonos 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 Voy alfa Voy a... Vámonos 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 ¡Vamos! 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 Mi vehículo necesita reparaciones. Tenemos el objetivo golpe. Lo que hiciste a las bengalas para que nos hagan un paleo con la clase de reconocimiento. Nos dan una gama que hicimos turma para aparcarlos con láser. ¡Hemos perdido forma ahora mismo! ¡Vamos! Ando acá por Echo, ¿eh? Estoy viendo un avión enemigo justo al sur de tu ubicación. Echo, Echo, Echo. Echo. ¿Dónde está la boca? ¡Hala madre! Me trabí un tanque. ¿Dónde andas? ¡Muerto! Apareció Charlie y ya estamos perdiendo todo, ¿eh? ¡Muerto! 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 Ya neutralizaron Charlie. Ya tenemos Charlie. ¡Muerto! Como sabe, que yo la agarré. Bueno, la había agarrado. Hemos neutralizado el objetivo Foxtrot. ¡Hay un tanque enemigo! ¡Al norte de tu posición! ¡Tenemos el objetivo Foxtrot! ¡Vamos por Golfo! ¡Vamos por Golfo! ¿Perdimos Golfo también? Nos han dado bombardeando, ¿eh? Yo, yo quiero esa madre. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Para acá! Aquí, Charlie. ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos a la señal! ¡La situación! Parece que hay un helicóptero enemigo al norte de tu ubicación. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No toma! ¡El objetivo Golfo ya es pronto! ¡Muerto! ¡El objetivo Bravo está en la rueda de Charlie! ¡Que vengo! ¡Que vengo! ¡Que vengo! ¡Láser! ¡Que vengo! ¡Soy como te revivo! ¡A que ando! ¡Que vengo! ¡Soy como te revivo! ¡Aquas fred! ¿Quién se unió? ¿Quién se unió? Gamer ¡No hay un soldado enemigo! ¡No hay tu camarada! ¡Ey! ¿Tienes que se ponte? ¡Acabamos de perder el objetivo Foxtrot! ¡Ey pobre! ¡Ey! ¡Ey! Tenemos el control del objetivo Alpha Ponete Gamer desde el Gimpash ¡Sierre! ¡Sierre! Hay un helicóptero enemigo al este de tu ubicación ¿Tienes el Gimpash? ¿Qué? ¡Acabamos de hacernos con el objetivo Charmin! ¡Frente PC! ¡Son 10 barcos! ¡No! Porque es en la nube ¡Es sin internet! ¡Por esto! ¡Eres en la nube! ¡No en internet! Corta una computadora ¡No! ¡Es que tiene que entrar el enemigo! ¡No! ¡Es que tiene que entrar el enemigo! ¿Cuánto tienes de internet? ¡Viven! ¡Están muridos! ¡Tienen flores! ¡Parte! ¡Parece que hay un ataque! ¡Machos! Tienes 3 gigas A la madre me mato Los componentes están baratos allá Se ha neutralizado el objetivo Charlie A ver si se pegó A la madre Cómpratelo No puede ser No puede ser Ajá No tenías el bolt No tenías bolt No tenías bolt No tenías bolt Pero Warzone es gratis También es gratis Si Si Ah profe Tiene el Intrugancy Start El Intrugancy El Intrugancy A ver Me encanto Parece haber un blindaje pesado enemigo al sur de donde están No, pero son 4 GB Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie 10 minutos Hay un helicóptero enemigo al oeste de tu ubicación ¿Ves? ¿Ves? Puta madre, me agarró de lado el perro Me pegó, me pegó No Ando aquí en Foxtrot, eh Voy para Golfo porque Ando aquí con los WhatsApp Team No, es que ando valiendo madre aquí Golfo, dices si estás Parece que hay un soldado titán que enemigo al oeste de tu ubicación No, Boxster Ya tenemos el control del objetivo Bravo Aquí otra vez No hay nadie, no hay nadie Ando de mecánico, de ingeniero Voy a reparar coches Yo también Yo tengo un RPG No hay nadie No hay nadie A lo oeste de tu ubicación actual Hay un helicóptero enemigo Hay un helicóptero enemigo Están corriendo un chusito Un helicóptero Shame ¡Te meto! ¡JuéMS ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué onda? ¿Quién me bajó? ¡Hay dos! Parece rápido en Fox, ¿no? ¡Hemos perdido el objetivo, Golf! ¡Suscríbete! 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 Voy a cambiar el arma... Ya esta lista... No manches que tiene visión nocturna eso Objetivo Col Joder, gol Acaban de traficiar Hay un avión enemigo Pobre, aquí al norte No, 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 no Alistante, para atrás Salta, salta, salta Parece haber un helicóptero enemigo al norte de tu ubicación ¿A quién nos rodeamos? ¡Ah! ¡Las me bombareando! ¡Donde! ¡Donde! Acá estoy enfrente, al lado de la bandera, al lado de la bandera Me mato Me mato el cuchillo Si Está enfrente tuyo ¡Donde! 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 Hay un perjudicador enemigo al frente de autoposición. Acabamos de neutralizar el objetivo gol. Otra vez. Cuatro arriba, güey. ¿Se mató? Y con un RPG. Con un RPG. Está arriba. Con un RPG. Qué vato tan cerdo. Ya perdimos el golpe. Vamos por el golpe. No mames. Estamos bien... Estamos bien podridos. No, no. Estamos casi iguales. Ya, ahora sí ya. Todos están acá. Vamos. 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 ¿Qué anda aquí? No está haciendo nada. A la madre. No mames. Me hicieron pomada. No. Pomada. El objetivo alfa ya no es nuestro. No. No tenemos dos. Hay que recuperarnos. ¿Eh? Sí. Se lanzó. Es que se lanzó. ah voy por golpe para este vasco este vasco es que no tenemos aviones fue un impacto muy bueno eh, se me va con la parte de abajo esta perro esta bueno esta bueno era si no no había apoyo ah la renta hemos neutralizado el objetivo alfa vamos bájate subete ya tenemos el control del objetivo alfa ah no este es barro vamos para golpe mira es que es lo que te digo hay un enemigo al oeste de su ubicación nada pobre vamos aquí contigo echando vamos ah si gol se han infiltrado el objetivo gol pobre vamos vamos a fondo para que instes para que instes ey snipers hay un helicóptero diga al oeste de tu posición mourro under war autops hemos perdido el objetivo bravo vamos de revivo vault oh parj He detectado un soldado anti-tanque enemigo al este de su ubicación. ¿Qué fue? Me sentaron como un artugío. ¿Somos chinos o rusos? Chinos. Ah, no somos rusos, somos chinos. ¿Te juro? Sí. Perdimos. Ah, no, no, sí sí éramos rusos. Por el helicóptero y el avión, sí, sí sí somos rusos, creo. ¿Te juro? ¿Eres TF-22 qué? Sí. ¿13? ¿En qué lugar quedaste? ¿16? No sé. ¿10 y 20? Sí. Ah, sí, 20. ¿20? ¿19? ¿18? ¿17? ¿16? ¿16? ¿16 quedé? Ah, no, 15, 15. ¿16? Sí, 15. ¿16? ¿16? Ah, es que me siguen dando puntos. ¿13 quedé? Iba en el 6 A ver Ah, ¿sabes qué, David? Si tienes el Insurgent y Sandstorm, ¿todavía? Creo que es... No, no lo tengo Pero lo instalamos ¿Dólatelo? Son 4 gigas ¿Puedo jugarlo? ¡Oh! ¿Otro? ¿Otro mapa? Sí, lo instalaría Pero más al rato, ahorita ¡Oh, su madre! ¡Órale! 80, 80 Otro mapa Algo bien Aquí es full andar en bunker, ¿eh? Desplegar ¡Vámonos! Voy Los estoy viendo nomás Ahí está Ando capturando Escuchar, ya tenemos el control del objetivo Alpha Ah, puto nero Ya pariste Voy a traer, sí Voy a traer, sí Vamos a irnos aquí todos los changos parriendo Están nomás tiran un bombazo Un poco marino Sí, estamos parís Estamos en Estados Unidos, ¿sí es cierto? ¡H-lo aquí! Relo reen Ventura Hola a todos los ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa de ver? Lo joder Pachín, ¿eh? Ya apareció un bravo Qué pedo hay un drone chipper No puedo. No puedo. No puedo. ¡Pachín, no puedo. No puedo. Si no puedo. ¡Vamos! 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 ¡Empeñame! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Puede la puerta! ¡Aparece conmigo! ¡Aparece conmigo! A la madre, me voy a atacar el bando, ¿está ahí tirado? No necesitan los demás amigos. Bueno, se queda sin palas y bando a él. A la jodida. Ando aquí contigo. No necesitan ayuda. Eh, güey, ¿quién me dio? No, no. No te pones, no te pones. Rápido, aparece. Ahí es el topón. Ahí es el topón. Es que les tienen que llevar una refe que es. Ahí es el topón. Ahí es el topón. Ahí es el topón, ahí es el topón. ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Me mata tan rápido! ¡A la madre! ¡Me pegó el vato! ¡No hombre! ¡Aparece esta casa del diabo! ¿Cómo subo? ¡Oh mame! ¡Aparece un bravo! ¡Le perdimos Charlie! ¡Aparece un bravo! ¡A la madre! ¿Te mató? ¡Si! ¡Mierro de embriado es! ¡A la madre! ¡Nos está cazando eh! La neta si Pero ya, ya me puse mi clase bien ¡Ahí está la vuelta! ¡Mierro de embriado! ¡No thanido! ¡Mierro de embriado! ¡La madre! ¡ nieto! ¡Mierro de embriado! ¡Mierro de embriado! ¡Spurtado! Voy a apostarme, voy a apostarme ¡Estoy viendo a un soldado enemigo, al norte de tu ubicación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Uh! ¿Ya nos los hicimos de hijos esto? ¡Echo! ¡Echo! ¡Ah! ¡Delta! ¡Ya estuvo! ¡Ya! ¡Ya nos mostramos las banderas! ¡No nos hicimos! ¡Polición! ¡No! 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 ¡A la madre! ¡No! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡No me puedo mover! ¡Hay que localizar al antitente! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Me trabaron! ¡Vierda! ¡Estoy muerto! ¡Estoy en Delta! ¡Morrisen! ¡Morrisen! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Quién es? Bravo están atrasados, Bravo están atrasados Se ha tomado el objetivo, Bravo Busca rojo, a ver... Vamos a ver si se sigue ¿Aca es aquí tú? ¿Eh? ¿Qué madre nos está acá? ¿Me mandaron para acá? ¿Me mandaron para acá? Vamos Me traigo una mira infrarroja A la madre, nos trabamos Oye no eh, está potente la mira, está buena Creo que con esto va a estar Ah, qué feo Ah, otra vez Ah, otra vez arpeguí el vato Ah, mames Esta... ¿Qué pedo? Tengo que salir hasta Delta Ah Se perdió Alpha eh Se perdió Alpha o... Oye, este perro le hizo bien eh ¿Qué pedo? Manches, como traigo un... A la madre Tengo en la cámara en la cara y me dejó, ¿sí? Oh, chinga ¿Qué? Me trabó, padrón Te voy a llevar así ¿Y qué? Oye... El objetivo Alpha está en neutralidad ¿Te llevaste la pesada? Eh... ¡Nos tenemos ahí! ¡Tengo la pesada! ¡Atención! ¡Se ha robado el objetivo Alpha! Ay... ¡verro, periodo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!